Querida y querida lluvia, bienvenida de nuevo al canal Y he de deciros que me veo super rara con el chongo de esta Y yo creo que es la primera vez que me lo pongo Pero esto que te lava el pelo, que te lo secas, que te gusta como queda Porque de verdad que se ha quedado super suavito Me gusta el brillo y todo Que por cierto, cuando me veáis la próxima vez Puede que no me veáis con estos pelos Y no sé, que no me ha gustado como ha quedado Y entonces me he cogido esto arriba para despejarme un poco la cara Y me veo un poco rara, así que nada Pero bueno, como yo digo, lo importante no soy yo Solo que voy a sacar Así que como veis en el título del vídeo Os traigo un haul de Sephora, de Planeski Traigo una cosa de Douglas Una cosa de I Love Makeup que me han regalado Y otra cosilla también que venía en una revista Que me la compró mi querido esposo Y sobre todo lo hago porque hay un montón de descuentos Cuando suba el vídeo supongo que estaremos en pleno Black Friday Así que por si aprovecháis algún descuentillo Aunque de Planeski lo que he cogido está todo ya de descuento del 70% Como siempre os digo, todo lo que encuentre lo dejaré en cajita de información Y os pondré los links y esas cosas En primer lugar os voy a enseñar esta mascarilla Tachigüay que supongo que cuando veáis este vídeo ya la habré enseñado por Instagram Si no me seguís por allí y tenéis Instagram y queréis verme Porque ahí os muestro rutina, os muestro mi outfit Y eso sobre todo cuando hago la rutina Ahora he hecho también una cosita nueva Y es para que no se pierda los productos que utilizo en la rutina Porque solo dura 24 horas Hacerle fotos a lo que más me está gustando Lo que más utilizo o lo que estoy probando Poner completo lo que es el producto Por si alguien quiere utilizarlo o le llama la atención Pues que pueda verlo por completo Así que nada, pues compré en Douglas esta mascarilla Que es de Superwoman, como veis, es graciosísima Había creo que de otras Pero bueno, yo me llamo la atención Dice que es exclusiva de Douglas Su precio no fue baratejo Porque creo que me costó 7 euros y algo Pero sí que es cierto que me dieron Una muestra del corrector de East Cosmetty Me dieron un shampoo en seco Me dieron otra mascarilla para la cara O sea, me regalaron varias cosillas Así que está bastante bien Y bueno, pues dice que es de la marca Supreme Skin Y dice que es para todo tipo de pieles Y que, bueno, pues que tiene una ultra biocelulosa Textura icónica de Wonder Woman Como viene en la imagen Y lleva colágeno, ácido hialurónico y vitamina Y bueno, pues a dejar la piel super glow Super radiante Así que nada, ya sobre todo ya os digo Que por Instagram os mostraré Y veréis mi jepeto con esto Una cosita rápida Y es que la revista Woman Que me la compró mi querido esposo Pues me trajo Que viene esta mini talla O traía esta mini talla de Roller Lash Yo digo que yo no sé si cuando suba el vídeo Ya estará o habrá otra cosita Y bueno, esta yo ya la tuve hace algún tiempo Hay muchísima gente que es fan de De esta máscara Porque sobre todo lo que promete es rizar la pestaña Y mantenerla Es cierto que esa función la hace Es una buena máscara Pero yo en mi caso Más que me la eleve y me la curve Porque ya las tengo curvadas de por sí A mí lo que me gusta es el volumen Por eso mi favorito, favorito Sabéis que es la Better Than Sex Que la Paradise de L'Oreal También me gusta Aunque ambas se secan super pronto Otro regalito que me trajo mi maridín Así como de la nada Esta paleta de I Love Makeup Es la Naked Chocolate Y bueno, estas paletas Yo tengo alguna que otra Compré en su momento alguna que otra Y de un montón de estilos Son low cost Y hay mucha gente que las defiende bastante bien Yo la que tenía Pimentaba bien Es decir, la mano pimentaba bien Pero sí que es cierto Que cuando empieza a trabajar la sombra Y quiere mezclar varios colores A mí me daba la sensación Como que al final se mezcla un todo Y no queda nada Entonces, bueno Pues me regaló esta Que la verdad es que viene con su pedazo de espejo Viene con un pincel que le he quitado Que no sirve absolutamente para nada Pero sí que es cierto Que esta paleta es totalmente yo Es totalmente de los colores Que normalmente utilizo el día a día Que en el día a día Yo utilizo maquillaje súper sencillo Porque es que no me da la vida De hecho No sé si se podrá ver Pero he puesto así Con un poquito de ahumado Sencillito para hoy Y bueno Qué deciros de esta paleta Que como veis ya la estoy utilizando Que pimenta bastante bien Tiene los colores mate Que este de aquí Son bastante sedositos Pimenta, ya os digo Una barbaridad Mirad con una pasada Os estoy haciendo así Estos son de los que son los mates Pimienta muchísimo Eso es lo que yo Me di cuenta Y luego Los que son más irisadillos Pues también igualmente Con prebase Hoy no me he echado prebase Pero normalmente Le he hecho prebase Y la verdad Que está bastante bien Hombre Para el precio Que tiene la paleta Y lo dejaré abajo Porque se vende Creo que En Maquillalia En Primor Dejaré Algunos de los links Abajo Pero es low cost Y la verdad Que está Bastante bien Te enseño Que de Flor de Mayo Me hicieron llegar Estas perfumes Car Y bueno ¿Qué son? Pues son unas postales Que como veis Lleva aquí Unos perfumes Icónicos De la marca De Flor de Mayo Podéis encontrarlo En su página web Y bueno Flor de Mayo Se encuentra En un montón de sitios Tales como Mercadona Primor Etcétera Y bueno La verdad Que están Súper bien No sé Si cuando Ya os digo Suba el vídeo Habrá terminado Porque voy a hacer Un sorteo En Instagram Junto con otras Compis Y vamos a sortear Un lote De estas Cuatro Postales Perfumadas Está genial Porque Para hacer un regalo Para Papá Noel Un amigo invisible Pues ya os digo Viene aquí Su Su perfumito Es que no me digáis Que no es cookie Este se llama Love Your Style Es decir Me gusta tu estilo Y viene con este velcro Y aquí le puedes poner La dedicatoria A la persona Es que me parece Súper cookie Luego Esta que pone You are You are You are so sweet Eres muy dulce Mira Gracias cosita Igualmente viene con su velcro Y aquí le podéis escribir Aquí viene para que saquen Perfume Es que no me digáis Que esto no es Un detallazo Ya os digo Para Para Navidad O Para el mesmo invisible Aquí hay una Que es My Temptation Que esta huele súper bien Esta la he tenido Igualmente Viene aquí Para que se le ponga Su contenido Creo que también había una Creo que esta de aquí Que se llama Kiss Me Mira que chulo De hecho Yo tengo Para perfumar la habitación Yo tengo esta Que Si es la misma Esta es la que tengo yo Como ambientador Para la habitación Y para la cama Y me gusta mucho Porque es muy suavecita Y esta también Como veis Viene aquí un cuadrito Que pone Para quienes Y de quien viene Y aquí le podéis escribir También cualquier cosita No sé Que lo veo Un detallazo Os dejaré los links Abajo Porque ya te digo Que esto Te salva de un apuro Así que si Empiezo con Sephora Y es que Hicieron una reinauguración De la tienda Que hay en el centro Aquí en Sevilla En la calle Tetuán Y estaba toda la tienda Casi toda la tienda Al 20% Y bueno Pues yo me pasé Pero Pues fui imbécil Por eso Por el ansia viva Porque Justo Eso fue el viernes Pues un sábado Sacó Una compañera de Instagram Rock and Blot Rocío de Granada de Motriz Que no sé si me verá algún día Pero yo le mando Un beso Y la dejaré etiquetada por aquí Por si queréis seguirla por Instagram Porque crea una ansia viva Es que no me vea Siempre está subiendo Cosica y oferta Y entonces puso una Que Gastándote 60 euros Te mandaban Una box De noviembre De Sephora Con no sé cuantísimas Mini tallas O sea Que me hubiera salido Mucho más rentable Que el 20% Porque el 20% Al final me ha ahorrado 9 euros Y esa bolsa Lo vale más Hubiera comprado online Me hubiera llegado A mi casica Y todos contentos Pero Como yo no lo sabía Hay gente que sí lo sabía Pero como yo no me entero de nada O me entero Cuando me entero Pues bueno Me enteré de la oferta Del 20% Entonces Cogí tres cosillas Tres cajas Que igualmente Yo las veo Si estáis buscando cosas Para regalar en Navidad Reyes Etcétera Amigos invisibles Hay un montón de cajas En Sephora Con diferentes precios Si cogéis Sobre todo Promociones Que yo creo que De aquí a Navidad Pondrán alguna Pues mejor Que mejor Y nada Que están súper bien Que hay de un montón De marcas Con detallitos Y así puede probar La persona O tener algo Que le guste De la marca Y bueno Yo he cogido Del Doctor Heart He cogido Otra cajita De Sephora Y otra cajita De Giuda Comienzo con esta Cajita de Sephora Creo que es una De las que merece Más la pena Su precio Que lo tengo Por aquí Costaba 29,95 Casi 30 euros Pero como me hicieron El 20% de descuento Me costó 23,96 Y ¿Qué trae De esta caja? Pues trae Un productito De la Niesh Trae De Too Faced La Dunger Trae también De Milk Del Doctor Heart Y el eyeliner De roles De Benefit Y lo que Se supone Lo venden Como lo más De lo más Porque es un full size Es decir Una talla original De un labial De Giuda Entonces La verdad es que La caja No puede ser Mad Money Yo la voy a tirar Porque esto me ocupa Mucho espacio Pero la verdad Es que está Súper bien O no sé Si la guardaré Para cuando hago Algún regalillo Que otro Yo creo que puede servir Bien también Pues eso Para De otras cosas Que meto en detalle A alguien Pues ya la tengo Total Viene así todo Muy cubierto Con su bolsita Y ya os digo Y ya os digo Que todo Es mini talla No tiene nada más No me he dejado nada Entonces En primer lugar Os enseño Este producto De la Nies Es una máscara Nocturna Para labios Yo tengo La original Os lo voy a enseñar Disculpadme Yo tengo la original Que mirad como está Y la tengo Desde hace Tres años La compré en ayer Que salía muy bien De precio Cuando en ayer No nos puteaba Con los gastos De envío Ni la aduana Bueno no ayer Las aduanas Que nos han puesto ahí De acuerdo Y he repartido A vecina Y a todos Siempre la tengo ahí En la mesita De noche Y me hidrata un montón El labio Me lo restaura Y me deja Yo os digo Cuando me levanto Por la mañana Me deja el labio genial Así que si queréis Probarlo Esto me parece Que traía solo Tres gramos Por ahí Pero esto cunde Un montón Porque hay que echar Muy muy poca cantidad Porque es bastante Densito La que yo no he probado Es esta de Doctor Heart Pero si que la he visto Mucho por las redes Sociales Es la Cica Pearl Y es un Corrector Pone que es Un corrector Y que lleva Como a la hierba De tigre Y nada Pues tiene SPF del 20 Tiene 5000 litros Así que para probar Yo creo que está Bastante bien Porque esto Con un poquito Que te esté en el dedo Tendremos para Todo el rostro Ya os contaré Sobre todo Por Instagram Como me va Si va bien Si funciona O no Pero yo te digo Que es bastante famosa Un rostito de 1000 Que me parece Una cucada También es Uy a ver si se enfoca A ver Enfócate Ahora se enfoca Bueno pues esta es La cucada Que trae De 1000 Que es una marca Que han traído Nueva Yo de Estados Unidos Ya enseñé Que me compré Una mini talla De una prebase Hidratante La llevo En el neceser De viaje Ya Sobre todo Ya digo Que sobre todo Por Instagram O hablaré De ella O en un producto Terminado Ya veré Como lo hago Y bueno Esta es curiosa Es curiosa Ya No sé Está bien Pero yo no sé Si para todo Lo que cuesta Y porque hay Otras prebase Hidratantes Para mi Mejores De 1000 Trae 3 gramos Vale Es super pequeñito Pero este Esta barrita de aquí Con este color Tan buenísimo Porque es muy mono el color Que esto sirve Tanto para labios Como para rubor Como colorete A mi me gusta Utilizar mucho Los productos en crema Es un color Que aquí se ve Más naranja Por la mierda de luz Pero os puedo asegurar Que es como un color Rosita New tostado Súper bonito Que esto queda Natural Lo veo muy práctico Sobre todo Para el neceser De viaje Porque lo llevas Todo en uno Y encima Te hidrata Porque ves que es como Hidratante Y no te queda nada Reseco Para las pieles Que ya tenemos Una cierta edad Pues viene muy bien El producto Como he enseñado Es el eyeliner De Roller El Benefit Este yo nunca lo he utilizado Es una mini talla La verdad que está bien Para probarlo Va directo también Al neceser de viaje Casi todas las cosas Que os muestro Van al neceser De viaje Del tirón Porque es que esto Me viene muy bien Para mi viaje Y luego sale aquí La Dunger Que ya también En verano La enseñé Porque cuando fue El lanzamiento Me invitaron Y por la compra De X producto De Too Faced Pues nos la regalaba ¿Qué pasa? Que yo no le cogí El truquillo A esta máscara Se supone Que va a dar Tanto largura Como volumen Sobre todo volumen Un volumen intenso Negro Y la fórmula Está hecha Por un batido De cera De hecho La fórmula Así Eso como un batido Como algo Como una mousse Parece Pero que pasa Que yo no le he tomado El truquillo A mi no me parecía No me pareció En ese momento La caña de España A mi con la hora Como le pasa Con la Better Dance Se me caen Me encanta Ya os he dicho Que es mi favorita Pero con la hora Se caen Y más como tengas tendencia A tocarte los ojos La cara Que yo a veces lo hago Entonces Bueno Hay gente que la adora Yo no la adoro tanto Pero le voy a dar Una segunda oportunidad El último El labial de De Giuda ¿Vale? Este es un demi mate Eso quiere decir Que no es de los típicos De Giuda mate Que te reseca El labio Yo es que lo tengo Tan seco Que por cierto Por si no me seguís Podéis estar Que yo En el mes de octubre Me inyecté En los labios Ácido y alurónico Pero no de relleno Sino de hidratación ¿Por qué? Porque lo tenía Tan resequísimo De la vida Que no podía utilizar Ninguno de los labiales Que tengo Aunque sea un poquito mate Y estaba amargadita Entonces bueno Pues fui Me infiltré El ácido y alurónico Lo que me sobró Me lo puse por la frente Porque Es hidratación Y como tengo la piel Tan seca Y tal Pues Me ha venido muy bien He deciros Que después de un mes Me noto Que me falta Entonces no sé Si hablaré Con mi doctora amiga Para decirle Que a ver Que tal me los ve Y si Ve necesario Me meto Otro vial Que haga falta Y con lo que me sobre Me pongo por el resto Del rostro Ya os digo Que no es de relleno Que es de hidratación La forma de mi labio No ha cambiado Mi grosor de labio No ha cambiado Lo único es Pues que Me mantiene La hidratación Y que no se me reseca Tanto Como se me estaba Resecando Últimamente Pero ya digo Que he vuelto Después de un mes A notar Ese resecorcillo Que tengo De la vida Entonces Miraré Para ver Si ya os digo Si me lo hago otra vez Doler duele O sea Duele bastante No se me inflamaron mucho Me salió un pequeño hematoma Pero es la zona Del corazón De aquí Y aquí Esto Vamos Dos lacrimones Y mira que tenía La crema anestésica El caso Que Bueno Que esto Que esto Esto iba Porque viene El de juda Es un rojo Que aquí Con la luz Que es que tengo La luz fatal Disculpadme Pero no tenía Otro momento Para grabar Es un rojo Súper bonito Es que aquí Se va a ver Muy neón Se ve yo Por lo menos En cámara Ahora mismo Lo veo fatal Pero bueno Que es un rojo Precioso Como dice Su nombre Es un de mi mate Transfiere De hecho Si tenéis Código de barras Tenéis que Si podéis Perfilaros Con un lápiz En rojo Que por cierto Yo tengo uno ¿Dónde lo he metido ese? Se me ha olvidado Porque pillé una oferta En Santander Y me compré uno Bueno A ver si lo encuentro Y ya digo Si os perfiláis Los labios Mejor Y sobre todo Estas barras Tipo la de MAC Para que no se os vaya Porque como no tengáis Cuidado Acabáis de labial rojo Hasta el último pelillo Y esta yo creo Que está Vamos Si queréis De algo de tratamiento Y cuidado Para regalar Para mí Es una de las mejores A bajo costo ¿Por qué? Porque es buena Bonita y barata La compré Es de Dr. Hard Y la compré Porque es de la gama Ceramine Que también es súper famosa He escuchado un montón Hablar de ella Y su precio Era de 14,95 Pero yo con el 20% Se me ha quedado En 11,96 Así que está genial ¿Y qué trae? Pues trae para mí Como una rutina Completa Porque en primer lugar Nos trae Es que de verdad Tenía unas ganas De mostrarla Para ir Probando Y bueno Como sabéis La ceramida Lo que hace Es ayudar A nuestra barrera De la piel Y hace así como De protección Frente a la agresión externa Etcétera Etcétera Los radicales libres Que están tanto de boda Y entonces Bueno Pues trae Esta mascarilla Que nada Mala mascarilla En Sephora De Dr. Hard Sabéis que este tipo De mascarilla Cuesta unos euros No es barata Precisamente Luego trae Un serum Ya digo Que todas estas cosas Van a ir directamente Al neceser Para mi viajecito Es verdad Que trae Poca cantidad Para probarlo Lo justo Trae 5 mililitros Pero de serum Ya digo Hay que echarse todo Poquita cantidad Luego viene Esta emulsión Que también tiene Buena pinta Y esta trae ¿Cuánto traía? Pero super poco también No sé si son 10 mililitros Muy pequeñita Y luego Viene sobre todo La que yo me he visto Por Instagram Que es esta crema Hidratante Retención de la piel Y bueno Que retiene El agua A nuestra piel Por eso Es tan buena Y esta me parece Que trae 15 mililitros Pero mirad Mi mano Vale que yo no tengo La mano Super grande Pero bueno Tiene un tamaño Más que aceptable Sobre todo Ya os digo Que por 12 euros Que no ha llegado El producto Incluso por 15 euros 14,95 Me parece un detallazo Y seguro que Aquí en Selode Le va a encantar Porque esto sirve Para todo tipo De pieles Y no sé Que me encanta Así que Regalazo O autorregalo Próximo Cogí la caja De Hyuda Esta no tenía Ningún tipo De descuentos O precios De 25,95 Yo la cogí Porque iba a coger Una de las paletas De Nela Nude Mini paletas Que son preciosas Monísimas Sobre todo La del medio Yo sé Que en algún momento Que haya rebaja La cogeré Porque es súper bonita Esos mis colores Y será por marrones Será por tonos marrones Pero es que Nos gusta que vamos a hacer De hecho de Hyuda Tengo La Smokey La otra que era rojita De la mini paleta Y me encanta O sea la verdad Que estaban súper bien Pero ya os digo Que al ver la cajita 25,95 Y que trae esta cajita Pues trae Una mini paleta Que es la Topaz Y viene un mini Liquid mate Este de labial Mini Que estos son De los mates De Hyuda De esto de Yo digo Que como no tengáis cuidado O como pase con a mí Se reseca bastante Entonces Este es labial Que la verdad Oye Que es una mini talla Pero está muy bien Porque tenemos miles De labiales Y entonces Pues bueno Siempre esta mini talla Nos dura la vida A no ser que te dé fuerte Y a ver El color El olor Me echa un poquillo Para atrás El olor De los de Hyuda Me huelen Como un poco A chino Real Como un poco A alcohol Vamos Este por lo menos Huele súper fuerte El que tengo El otro de Hyuda No huele tan fuerte El mousse Ni el otro Ni el más A ver Este Voy a oler el rojo No sé si será Por la formulación Este Este no me huele a nada El rojo no Pero este Tiene un olor Que echa para atrás Es entre dulzón Mezclado con alcohol No me gusta nada Pero bueno Y el color Que yo no sé Si lo intuiréis aquí Es como Un melocontoncillo Es un nude De estos claros Borralabios A ver Yo veo el tono Y me parece fantástico Lo veo precioso Ahora que me pegue En mis labios Que yo tengo Un mogollón de pimentado Aunque aquí me veo Ya te digo Súper iluminado No sé Cómo me va a quedar A mí Esto Si se me va a marcar Todas las rugas Que ya tengo O más Ya los probaré Y ya Os comentaré Sobre todo Por Instagram Pero O esto Me inyecto Mácido y alurónico O yo creo Que no me lo voy a poder poner Y bueno La paleta Si que es una monada Yo lo compré Sobre todo Por la paleta De esta Sabéis que han sacado En rojo En azul En verde En todo Hay gente Que ha hablado Bien de ella Hay otra gente Que no ha hablado Tan bien de ella Porque decían Que alguna No pigmentaban bien Lleva su espejito ¡Ay! Y estos son Los colores Que trae Son unos colores Tostados Naranjitas Con el brilli Con tu marrón Con tu transición Es que están Súper bonitos O sea Es bonita Es preciosa Muy práctica También así Para viajes Viene súper bien De hecho La que yo llevo De viaje ahora Es la de Natasha De Nona Que me encanta La verdad Es que ¿Cómo se trabaja En esas sombras? O sea No tiene nada Que ver con muchas Por ejemplo Con lo que os he enseñado De The Love Makeup A ver Están bien Pero como se trabaja La de Natasha De Nona O la de Hyuda Pues Es verdad que hay diferencia Hay diferencia Pero ya os digo Me gusta mucho Y por 26 eurillos Pues lo he visto Bien de precio Junto con el labial Me dieron de regalo Porque se supone Que había un regalito Pero cuando yo llegué Ya no había regalito Entonces me dieron Este limpiador De la marca Alpha Que dice que lleva Si no recuerdo mal Llevaba aloe vera Y bueno Que es un 3 en 1 Y que hace Que esté la piel confortable Que la limpia en profundidad El maquillaje y todo Así que esto Pues como el resto De las cositas Para reposición Para el neceser De viaje Porque de gel normal Tengo un montón Y otra cosa Que quiero probar Que viene aquí también En Stick Esto lo saco Ratolina Y es la base de maquillaje De Milk ¿Vale? Y bueno Que tiene Unos buenísimos ingredientes Que es cruelty free Paraben free 100% vegano Medium Que es una cobertura media Y que es flexible Etcétera Entonces trae un montón De estos tonos Y bueno Pues ya os contaré Si el tono que a mí me ha tocado Mira Lo vamos a sacar en directo Porque como ya os voy a enseñar La verdad es que los packaging De Milk Hombre Para lo que cuestan Son un poco Sobrios Porque esta marca No es barata Madre mía Que me ha tocado Ay que pena Vaya mierda Pues mira Me ha tocado Una mierda de color Vamos a ver Estamos en Sevilla Que no estamos En el trópico Joder Porque no me he dado cuenta Cuando me he hecho la muestra Me pone aquí Deep Fonse O sea Oscuro De la vida Y esto es por no mirarlo Porque si lo hubiera visto En tienda Se lo hubiera dicho A la chica Digo ¿Tú te crees que esto Me va? O sea No entiendo ¿Por qué están Esta mierda de muestra? O sea No me está viendo la cara ¿Vosotros veis que esto es normal? Esto es normal A lo mejor como sombra Porque ni como contorno O sea Esto yo Porque yo no utilizo contorno Huele bien Joder ¿Qué puta mierda? O sea Porque yo no Vamos Pues esto lo diré por Instagram Vamos Yo no me voy a callar Hombre Es que me parece Que vale que no he llegado Para regalitos De inauguración Que me mandaste un mensajito Pero que menos Que me eches Una base De mi tono ¿En qué momento? Pues nada Gracias Sephora Por esta mierda de muestra Después de que me he dejado Sesenta y pico euros O sea Es que No me parece No me parece De recibo Ahora vivo Estoy muy cabreada Y eso me pasa Por claro Yo confío En que la dependienta Que me está viendo Más o menos Me eche producto Que yo vaya a utilizar Y vaya a probar Porque si no como Si no pruebo No compro Como voy a comprar Entonces pues Porque una vez Me hice una arcilla Le dije No me la eche Porque tengo la piel seca Y me di otra cosa Pero vamos Esto Momento de indignación Y bueno Y bueno Ya por último Os voy a enseñar Toda esta pedazo De bolsa Que me he traído De Planeskin Y siguiendo la indignación Con lo de Sephora En Sephora Me gasté En un total De 61,87 Me ahorré 8,98 euros Y yo creo Que es un dinero Muy suficiente Para que me den Una muestra En condiciones Ya os digo Que esto por Instagram Ya lo habré soltado Porque hombre No me parece De recibo Ahora vais a ver Lo que me gasté En Planeskin Que me gasté 32,90 euros El chorro de cosas Que me he traído Y las muestras Que te dan Por lo menos Las puedo utilizar Y están adaptadas A mi piel Así que bueno Empiezo a enseñaros Para mí Uno de los tollos Que he cogido Planeskin Está en Sevilla Y en Madrid Y también tiene Su página online Así que ya digo Todo lo que encuentre Lo voy a dejar Etiquetado abajo Yo este paquetito Nunca lo había visto Es de Misha La gama se llama Pondam Water Y lo que trae Son 30 mascarillas De celulosa Impregadas En ácido Y alurónico Y también lleva Extracto de Baobá Aloe vera Y fitoncide Y la verdad Que está súper bien Ya la he probado La cerradura Que trae Muy correcta Es como la que tenemos De los bebés Esto para que no se seque Vienen impregnadas Pero tampoco chorrean Son bastante finitas Y la verdad Que para poder Utilizarla Mínimo Que habría que ponerse Todos los días Pero como nos arruinaríamos Mínimo tres veces En semana Yo sobre todo Lo hago en la rutina Del fin de semana Pues está genial O incluso Para por la noche Yo esto lo que le veo Súper práctico Es que la abres directamente Coge la mascarilla Y te la pones No sé Que es como Menos engorroso De lo que voy a enseñar Luego después Me cogí también De la marca Esfolio Me compré Esta protector Solar Porque Porque se quedaba Con la rebaja A dos euros Y pico A ver si lo encuentro aquí Ah bueno Lo que he enseñado Antes vale Catorce con noventa Esto no tenía rebaja Y creo que Espérate 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 A ver si la encuentro De folio Es que aquí Como viene un montón de cosas Como viene Pero era dos euros Y algo Dos con noventa y siete Me costó Y su precio Era de nueve con noventa O sea De nueve con noventa A dos con algo Eso es un chollazo Y que dice Esta pues Con una crema Que contiene El 55,38% De seis extractos De granos De diferentes complejos Ricos En minerales Y aminoácidos Que ayudan A nutrir La piel Opaca Para hacerla Hidratarla Y luminosa Así que Nada Ya os contaré A ver Que tal Porque nunca La he probado Pero bueno Por dos con noventa y siete Digo Una se arriesga Otra de las cositas Que me llama muchísimo La atención Porque tiene muy buena pinta Y es de la marca Near Skin Este tónico Me lo aconsejó Noe Rating Que también la dejaré Por aquí Que es la que ella Siempre me aconseja Y la verdad Estaba muy guay Porque se me quedó En seis euros Y pico En seis cincuenta y siete Y costaba Veintiuno con noventa De veintiuno con noventa A seis con cincuenta Siete Está genial Y para que sirve este tónico Pues que dice Que mantiene la piel Intensamente hidratada Y nutrida Gracias a su complejo De factor natural De hidratación Y su extracto De alga marina Mejora la textura De la piel Protege de la agresión externa Ideal para pieles sensibles Secas o muy secas O sea La mía Y ahora voy a enseñar Todas las mascarillas Que compré Y todas me costaron A menos de un euro Sollazo total Primera marca Es Neugen Esta la descubrí En verano Gracias a Novedad Y que me dio Una muestrecita De una He cogido La Dargan Es súper hidratante Es una maravilla Me encanta Esta marca Y más Con la rebaja Que tiene Viene muy bien Impregnada El efecto Que hace inmediato Es súper bueno Deja la piel Súper hidratada Y bueno Cogí cuatro Y una se la di A mi mar del océano Cuando vine Poné Una marca Que cogí Es esta de Medius Que viene aquí Medius Y cogí de tres tipos Y me gusta Estas mascarillas Porque La esencia Que trae la mascarilla Es como una cremita Hidratan un montón La verdad Es que la sensación Es muy guay Y entonces Cogí esta De perla negra Que da una hidratación Intensa Gracias a tres tipos De ácido hialurónico Contiene extracto De perla negra El tesoro del océano Que deja la piel Limpia Radiante Y viva Luego cogí Esta de aquí Que era De pepino De mar Y ginseng Del océano Y lleva colágeno Y tres tipos También de ácido hialurónico Y también es hidratante Y luego compré Esta que me la aconsejó Noe Rastin Que lleva Extracto de capullo Dorado De gusano De seda Que aporta Que aporta Proteína a la piel Dejándola firme Y saludable Ya os contaré A ver que tal Porque esta No la he probado Luego De Medihel He comprado Esta blanqueadora Es como un tratamiento De blanqueante Y esta igual Tiene lo que es la esencia Como cremita Y dice que sirve Para unificar El tono Y la luminosidad Tratamiento Antimanchas Y antiarrugas Hidrate y nutre En profundidad Y hasta para Todo tipo De piel Extrae Extracto de hojas de té Extracto de brócoli Extracto de semillas De avena De estrigosa Y bueno 25 mililitros Es decir Viene bastante bien Infrenada Y las últimas Que compré Fueron estas de Misha Que se llama Hair in Nude Y cogí Una que es hidratante Y la otra también Es blanqueante Todo lo que sea Blanqueante Iluminar Y ludrid Esta es la mía Son estas dos De aquí De Misha Y bueno La que es de iluminadora Dice que lleva Base de planta Y su extracto De limón Aporta luminosidad Para dar una piel Más radiante Se adhiere perfectamente Etcétera Y esta Aparte de la Extracto La base De extracto de planta Lleva Lavanda que calma Y relaja La piel sensible Así que Calmante Nutriente Genial Y que me dieron De muestrecita Bueno Pues me dieron De muestrecita Una mascarilla De caléndula En polvo Que se la di A mi mar del océano Luego me dieron De este limpiador De esta marca De aquí Que no conozco Que se llama Talasofo And Cremor Lab Le di también A Mar Una Porque yo me he quedado Con otra Para probarla Y esta Que si no Intuyo mal Una hidratante De leche De burra Y otra De De ampul De la marca De Alba Que yo esta No conozco Si alguien la ha probado Que me diga Pero bueno Por lo menos Ya digo Una mascarilla De tamaño original Más 6 muestras Por 32 euros No la caca Que me ha hecho Sephora la marrana Es que me parece Una marrana Así que nada Pues todo esto Yo digo que merece Mucho la pena Que aparte de Black Friday Que cuando suba esto Si tienen promociones Que seguro que va a tener Planet King Vayáis a la zona De lowless Que siempre tienen Productos super interesantes Y tirados de precio Si os gusta Lo que es La cosmética coreana O queréis iniciar en ella O queréis darle un plus De A vuestra piel Sobre todo Con el tema De la mascarilla El tema De los tónicos El tema De la esencia Y todas esas cositas Pues nada Miju El vídeo que yo decía Esto se queda cortito Porque tampoco he comprado Tanto Me enrollo Al final me enrollo Y se hace largo Así que nada Que por lo menos Espero que hayáis echado Un buen ratejo Que si es así Que le deis a un me gusta Que todo lo que encuentre Como he dicho Lo dejaré en cajita De información Los links que encuentre Cualquier cosilla En comentarios Y por mi parte Que os voy a decir Miju Que os voy a decir Pues que seáis Muy felices Y que nos vemos En el próximo vídeo Mua Mua